Senderito de los Llanos Senderito de los Llanos Alúmbra del alma mía, alúmbra del alma mía Porque las penas me matan Alúmbra del alma mía, alúmbra del alma mía Porque las penas me matan Alúmbra del alma mía Me preguntan por qué canto Si estoy sufriendo por ti Me preguntan por qué canto Si estoy sufriendo por ti Aunque le roben el nido Siempre canta en la sabana la paraula tan feliz Aunque le roben el nido Siempre canta en la sabana la paraula tan feliz Ya me voy de estos lugares Y si preguntan por mí Ya me voy de estos lugares Y si preguntan por mí Por Dios vida de mi alma Por Dios vida de mi alma Nunca digas dónde fui Por Dios vida de mi alma Por Dios vida de mi alma Nunca digas dónde fui Dios vida de mi alma Nunca digas dónde estoy Por Dios vida de mi alma Gracias.